bienvenidos de regreso una vez más a esta serie tan exitosa llamada mi primera vez en minecraft como están gente bienvenidos bienvenidos a otro vídeo estoy muy contento de grabar este vídeo la verdad y el día de hoy vamos como que a ver a ver vamos como inaugurar una nueva sección de pociones vamos a empezar a ver pociones es que me he visto el vídeo de cómo les enseño yo a hacer pociones es que me dicen luis por favor enseñanos cada poción para qué es cómo se utiliza cómo se hace y todo eso vale así que yo creo que vamos a ver tres pociones se me hace justo bien en un capítulo más bien tres pociones tres pociones por capítulo vale tres pociones por capítulo es lo que vamos a estar viendo en esta mini sección dentro de mi primera vez en minecraft el día de hoy le tocó a resistencia al fuego velocidad y recuperación o curación instantánea ok vamos para allá vamos a empezar con una posición cita que ocupó vamos a llevarnos una mesa crafteo siempre traigo conmigo ya traigo bastantitas cosas y perfecto estamos en la nueva sección del nuevo lugar donde vamos a tener esta sección de mi primera vez en minecraft el pocionero no sé cómo llamarla no vamos a ponerle pociones vale bueno para ver los efectos y para ver esto que hace y todo todo lo de las pociones tú debes saber qué son estas cosas son destiladores y los destiladores se craftean simplemente con una varita de blaze y abajo poner piedra es todo eso lo debes de saber porque debiste haber visto las primeras así lo enseñé los primeros capítulos de mi primera vez en minecraft vale pero lo que vamos a ver hoy es para empezar con la posición de velocidad a ver vamos a ver vamos a agarrar nuestras botellitas de cristal vacía vamos a rellenar las con un poco de agua donde hay agua 1 2 3 perfecto ya tenemos nuestras tres botellitas aquí nice vamos a un pocionero vale aquí vamos a meter 1 2 3 que sigue el witch vamos a puedes craftear esta varita de blaze y vamos a hacer así polvo de blaze este polvo de blaze vamos a venir de este lado vamos a poner un poco de polvo de blaze acá arriba ya que esté cargada esta barrita arriba viene lo siguiente vamos a poner verruga de nether vamos a hacer una poción se llama poción rara que es es lo que como te explico es como antes de ponerle el efecto este es como el preparativo de la posición vale ya esperemos a que esta flechita se llene y rara posición una posición rara ya que tenemos esto vamos a conseguir nosotros un poco de caña de azúcar la caña de azúcar la vamos a es craftear y vamos a obtener esto ya que obtenemos esto se lo vamos a poner ya que tenemos nuestra rara posición le vamos a poner la caña de azúcar y esto nos va a dar una posición de velocidad ok ahorita vamos a ir viendo poco a poco esto para qué sirve mira ya que tenemos esto nos va a dar posición de velocidad velocidad por tres minutos ok esta posición de velocidad por tres minutos vamos a quitarla podemos tener la posición de velocidad por tres minutos normal y la vamos a poder hacer splash obviamente puedo dejar estas tres aquí verdad pero no solamente quiero hacer una splash no te preocupes ahorita vamos a ir viendo qué es lo que está pasando esto al momento de poner la pólvora lo que vamos a hacer es splash ahorita verás porque esa no la tendríamos que tomar y la otra mente solo la arrojamos al suelo y ya tenemos nuestra listo ya tenemos nuestro efecto de posición esta es la splash ok hasta ahí todo bien todo bien ahora vamos a poner otra y si nosotros le ponemos una gota de redstone a nuestras pociones esto es a casi cualquier poción en este caso vamos a ir viendo una por una chécate lo que va a pasar ves que es velocidad a tres minutos no 3 2 1 velocidad a 8 minutos con la redstone lo que hacemos es alargar el efecto más del doble casi el triple casi pero el doble 8 minutos está la normal y también le podremos poner redstone si queremos vale y así es seguir jugando con las pociones ahora tengo una más de tres minutos qué pasa si yo le pongo glowstone la glowstone la obtenemos del nether acuérdate del nether de de los estos a como se llaman si para explicarte no lo que está vamos a poner nuestra mesa crafteo ahí qué tal si yo crafteo esto así hay de cuatro perfecto esto esto lo vamos a encontrar en el nether es romperlo y nos va a dar glowstone vale ya que está nos va a dar velocidad 2 vamos a hacer el doble de rápidos pero va a bajar nuestro tiempo a 1.30 se puede hacer esto no no se puede vale entonces ahora ya tenemos nuestras pociones de debilidad debilidad velocidad no uno esto es nomás tomarte lo perfecto y ahora somos más rápidos vale esto nos va a dar un poco de velocidad por durante ocho minutos vale acá está el uso de impulso de salto ese es por el faro en es por el faro que está allá pero la velocidad no lo da la poción ahora también la podemos tener velocidad 2 vemos velocidad 2 por 1 punto ahora somos el doble de rápidos con sólo una poción esto podemos usarlo para llegar a lugares mucho más rápidos y la arrojadiza sólo es así y rápido vale pues con eso vemos lo que es la poción de velocidad ahora vamos 1 2 3 vamos a hacer otra posición rara 1 2 3 le ponemos un poco de verruga ahora con esto que va a pasar vamos a tener esta crema de magma esta bolita que tenemos aquí se llama crema de magma y la conseguimos matando a los magma cubes en el nether ok que para qué es esta crema de magma ok tú tranquilo vamos a hacer lo mismo voy a poner esto aquí voy a poner la crema de magma y esperemos a que esté lista ya que la tenemos vamos a hacer lo mismo vale siendo lo mismo vamos a ver poción de resistencia de fuego 3 minutos perfecto le podemos poner pólvora y la va a ser splash ya que tenemos la poción splash mira redució el tiempo ves a 2.15 perfecto hay que tener eso en cuenta que tal si le ponemos un poco de redstone ya con la redstone lo que va a pasar es que nos va a ser un poco más duradera la poción 8 minutos y ahora la normal otra le ponemos la glowstone veremos si trabaja aquí si trabaja con glowstone o no trabaja y que crees pues no trabaja por qué porque no voy no hay resistencia al fuego 2 o sea es normal totalmente sale porque no hay como que es un fuego más poderoso que otro eh y esto lo vamos a ver aquí mira vamos a poner un poco de lava vale si yo me meto a la lava me voy a estar quemando loco y aquí voy a pedir vida pero si yo me tomo la poción listo se acabó mi problema se acabó mi problema en este caso te recomviene la que es con redstone y vas a poder estar nadando por lagos de lava si tú quieres en el nether no vas a tener problema de morir en lagos de lava y todo eso llévate varias pociones es muy importante puedes llevarte las bebibles como esta sin bronca o si caes llevarte la splash lo único que vas a hacer al momento de que de caer en lava es apuntar hacia arriba perfecto se rompe y ya tienes la poción el efecto de poción de resistencia al fuego esto puede te sirve con lava y te sirve también con ataques de espada de aspecto ignio y también te sirve con fuego normal vale interesante esto muy muy interesante y la verdad tiene muchos muchos usos ok vamos a hacer la última poción vamos a poner estas tres aquí le ponemos un poco de verruga y esto viene algo importante vamos a conseguir nuestro ítem este ítem es el de poción la poción de recuperación instantánea vale salud instantánea es con sandía pero no una sandía normal vamos a venir a poner nuestra sandía aquí vamos a rodearlo de pepitas vamos a obtener sandía resplandeciente esta sandía ay me asustó ay me asustó el caballo tácate de aquí me asustó loco ja 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 ya que tenemos la rara poción vamos a poner la sandía nuestra nuestro pedazo de sandía resplandeciente dios loco pero que pasó ahí en serio me metió un buen susto recuerda siempre tener acá polvo de blaze para que funcione esto es como el combustible mira ya que está esto se va a convertir en poción de curación instantánea con esto no le vamos a poder poner redstone porque si te fijas no es como que de 3 minutos 8 minutos ni nada vale tú le pones redstone y esto no va a funcionar esto va a depender cada poción cada cosa así que tenlo mucho en cuenta pero que pasa si yo le pongo glowstone ahí si está trabajando verdad luis ahí si mi amigo ahí si ahorita vamos a ver para que es esto nos va a dar salud instantánea 2 vale con eso ahorita veremos que para que es esto tú no te preocupes yo te voy a explicar lo mayor posible que pueda lo mejor posible que pueda salud instantánea 2 ves salud instantánea normal y esta también la puedo hacer splash claro que si claro que si estas de hecho yo te las recomiendo todas splash más para si es en un combate pvp si tú estás pvpando en un servidor contra un amigo contra un desconocido lo que sea player versus player un jugador contra otro jugador es muy importante tener salud instantánea splash porque ala se hizo uuuh la de mobs interesante vamos a ver esto como si fuera un pvp ok vamos a venir con los mobs especialmente zombies no quiero que me tronen ningún deja matar el creeper vamos a ver ok estoy yo pvpando no aquí va 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 ah ya va por el van por el esqueleto bueno yo estoy acá en el pvp no vamos a matarlo me están matando me están oh 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 yo voy corriendo yo voy corriendo pero ves mis muslitos si no estoy comiendo no se regeneran así que lo que hay que hacer es comer para que se regeneren los muslitos o en este caso si no tienes tiempo mira vamos a correr un poco vamos a esperar uuuh aquí ya me están recombiando todos no perfecto muy bien esta es una situación muy real de pvp vamos a correr hasta que los muslitos ya no me regeneren vida vale yo te voy a enseñar para que es esta poción vamos a probar esta es la 2 y esta es la 1 ok perfecto más para tener en cuenta voy a estar corriendo aquí para que se canse el monito y me den ganas de comer así no se me regeneran este no se me regeneran corazones ok vamos por este creeper muy bien vale ya de ahí nos falta un muslito ok en este punto a mi no se me va a regenerar vida vale si porque porque no tengo toda la hambre oh cuidado con este como vas cuidado cuidado ah bueno el se murió porque tengo espinas en la de esta pero tu puedes venir aquí cuidado cuidado muy bien muy bien muy bien esto es un buen ejemplo de pvp ahora si yo no tengo oportunidad de comer pero puedo curarme la vida con estas pociones vamos con la 1 vale la tengo en la mano me la voy a tomar esto tarda mira viste me regeneró ahí un corazón eh viste que tuve que parar yo para poderme tomar la poción esto puede ser malo en el pvp porque si tu vas corriendo de algo vas a tener que parar a tomártelo y a lo mejor esa persona eh te va a alcanzar y te va a matar a ver faltan 3 corazones aquí me regeneró los 3 vale pero lo que yo te recomiendo es splash porque splash porque vale me están matando pum 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 bien 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 me están dando me están recombiando mis los mobs o el pv el player a lo mejor yo voy corriendo aquí ah voy corriendo voy corriendo no manches aquí no manches no manches voy corriendo me va a alcanzar y en eso agarro yo la poción y a lo mejor si me la aviento al suelo mira lo que pasa yo vengo corriendo me la aviento al suelo aquí pum rápido y se me regeneró la vida viste puedes cargar varias pociones de curación instantánea y y ahora si me la van a me deja me encargo a esta gente a mi no me van a andar pegando fue para el video pero hasta ahí y tú vámonos listo gracias ya ahm ahí vienen estos aquí por allá así que eso es para que nos sirve ahora si la poción de velocidad la poción de resistencia al fuego como hacerla también y la poción de curación instantánea solo de instantánea vale espero que te haya servido espero que te gusta esta nueva sección del canal la verdad por favor coméntame que te pareció esto quieren que siga este subiendo esta clase de videos con diferentes pociones obviamente voy a estar alternándolos con con otro tipo de contenido para que no sea solo esto y muchísimas gracias a todos ya somos el día de hoy 70 mil 100 suscriptores ya avanzamos 100 en un día o sea apenas ayer estábamos celebrando los 70 mil y hoy ya somos 70 mil 100 vamos muy bien vamos demasiadamente a buen paso vamos a buen paso eso quería decirlo vamos a buen paso esperemos llegar a la meta de los 100 mil antes de que se acabe el año ojalá que sí y nada voy a mandarles voy a pasar pase de lista a todos los que comentaron el capítulo anterior que es a Dayron Villeda a 36 Miranda Araceli José Andrés Navarro Manu Jesús Mendoza a Tomás Olivetti Fernández que es miembro por segundo mes consecutivo muchas gracias Tomás Víctor Rodríguez Eduardo López Santiago a a Siniegas Matías SGP a cero tenemos cero 7w7 a Harold Alexander Samuel Camantón Marisela del Socorro Juan Juan Mayorga Juan Pablo Barrera a Oikor Miranda que es miembro hola gracias Miranda saludos Alejandra Pérez Soto Ninja Gamer Diego Alejandro a Joan González a Yejin Emanuel Santana que también es miembro por segundo mes consecutivo gracias Emanuel saludos Diego Camilo Azael Azael Nieves Samuel Procopio Alshin Michael Jr Frantinator a Lulú Fernanda saludos Lulú Víctor Alvarado Edu De Dog Axel Alfonso Main Cristo Edgar Arismendi Abdiel Brainer Almotion Anony Esch Jacqueline Mosqueda wow cuantos comentaron Asian Jorge Paola Misael Tadeo Sánchez José Juan Pablo Santiago y Thanos el Rey muchas gracias a todos wow comentaron bastantes gracias nos vemos en el próximo video cuídense mucho recuerden seguirme en mis redes sociales en mis redes sociales Instagram y Facebook como Luis404 y abajo en la descripción tienen el Discord y la versión oficial al día de hoy de Minecraft Bedrock cuídense mucho adiós